Ante un juez con fusión de control de garantías, fue presentado un joven de 22 años, señalado de acabar con la vida de su amigo en el barrio Villa Taxi de Valledupar. Se trata de Jan Martínez, quien fue capturado en flagrancia por efectivos de la policía luego de supuestamente acabar con la vida de su amigo Alexander Ferreira Arbeláez, ocurrido a la madrugada de este martes en Valledupar. Según las autoridades, Jan Martínez le propinó a Ferreira Arbeláez varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, luego de una discusión que inició en una vivienda y que terminó en la calle. A raíz de esta situación, la policía desplegó un operativo que permitió la captura de Jan Martínez, quien permanece bajo custodia policial, a la espera de que se complete el proceso de registro e identificación ante la Registraduría Nacional. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato, este 27 de octubre, usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valledupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván, es el número 2 en la lista del Partido Verde, un joven abogado formado y con capacidad para defender los públicos al servicio del pueblo. Te invito cordialmente, Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE. ¡Gracias!